Hace ya unos días que estoy utilizando este Huawei Watch Fit 3 y déjame decirte que estoy bien bien contento ya que es un reloj que me ofrece todo lo que necesito, una pantalla AMOLED, responder a redes sociales como WhatsApp sin ningún problema, reproducir música y bueno obviamente ver la hora, pero lo más importante es que me ofrece mucha muchísima batería, más de 10 días, así que no puedo estar más contento. Sin embargo, algo que no me gustó de esta versión en particular es que viene con esta correa de una suerte de velcro que si bien es muy cómoda, la verdad hay veces que quieres otra cosa y es que a veces no se seca por completo cuando te lavas las manos y por accidente se moja y para ello me dirigí al sitio Aliexpress porque la verdad no iba a gastar 500 pesos, 1000 pesos en una correa original, la verdad no. Y por menos de 40 pesos mexicanos me hice de esta increíble correa, el vendedor asegura que es de cuero genuino, así que vamos a hacer el unboxing y vamos a colocarla para ver qué tal se ven. Bueno, no tengo muchas esperanzas con esta correa porque pues costó muy barata y vamos a ver las primeras impresiones. A primera vista se ve muy bien, unos acabados bien bonitos, parece que sí es de cuero, no lo creo pero juzga por ti mismo, se ve bastante bien tanto por delante como por detrás. Se siente la calidad, la verdad y a pesar de que es muy barata, pues se ve bien. Ahora vamos a colocarla a este reloj que bueno, espero que quitar la correa no sea un suplicio como en el Galaxy Watch que nos costaba demasiado quitar las correas y las fundas. Aquí puedo ver que tiene un pequeño botón, vamos a oprimirlo y la verdad es que era muy fácil, solamente hay que oprimir este botón y sale de manera inmediata. Ahora colocar la otra correa, espero que también sea muy sencillo y vamos a colocar en la parte de arriba el broche y espero que solamente sea empujarlo. Así que bueno, vamos a ponerlo y... Sí, de hecho ese pequeño clic nos indica que ya se colocó de manera correcta y puedes darte cuenta que es sumamente fácil colocar esta correa. Vamos a colocar la siguiente parte y voy a acercarlo al micrófono para que veas, para que escuches como suena. Perfecto, fue muy muy fácil colocarla y ya está listo nuestro smartwatch con la correa genérica de AliExpress. Vamos a colocárnoslo. Le da otra imagen completamente a nuestro Huawei Watch Fit 3. Puedes darte cuenta que se ve bastante elegante, se ve diferente a la opción de velcro. Aquí te voy a dejar... Bueno, quitarla así es un poco difícil, ¿eh? Aquí te voy a dejar la imagen del reloj para que veas que se ve perfecto. Y bueno, ya sabes, si te gustó el video, suscríbete al canal, comenta el video, compártelo. Eso me ayuda a mí, la verdad, un buen. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.